¡Hey! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. ¿Qué tal? Bueno, hoy os vengo a hablar frente a frente a la cámara del por qué me cambio de nombre el canal. Bueno, lo veréis en el siguiente vídeo, así que venga. A que os jodan. Que no, que no, que era broma, ¿vale? Que era broma, así que bueno. Hoy os vengo a hablar de por qué me cambio el nombre del canal. No sé si vosotros sabéis, pero prácticamente casi el año pasado también me cambié el nombre del canal. By Angelo Cock, cosa que estuve subiendo Clash of Clans y Clash Royale en móvil, ¿vale? Así que bueno, este año he decidido cambiarme el nombre y creo que lo dejaré definitivamente por el nombre de Angelo Play, basado en mi youtuber favorito Auron Play, ¿vale? Pero no, no lo voy a plaguear, no lo voy a copiar como ANZAP. Y bueno, espero, espero vuestro apoyo. Ya somos 30 suscriptores en el canal, prontamente llegamos a los 50, nos faltan 20 para llegar a los 50. Así que nada, bueno, el motivo es porque ya me cansé, no subiré vídeo, perdón, gameplays como lo hacía antes, así que bueno, no subiré gameplays. Haré definitivamente ahora, ahora sí, haré vídeo críticas, vídeo reacciones, haré, haré todo. Así que nada, este es un vídeo este, así que bueno, no voy a alargarlo, os voy a contar un poquito de mi vida, pues sin preguntar por qué llevo la gorra puesta, porque básicamente no quiero enseñar estos, estos, estos pelos, que, que, que no me apetece enseñarlo, ya tengo que ir a cortarme el pelamen, así que nada, este es un vídeo, por cierto, ya esta mañana he descargado el Power Editor, editor, creo que se llama así, que es para móvil, que es, vamos, la caña de España, o sea, es la hostia como el premium, de, desde YouTube, porque prácticamente no tengo, no tengo dinero para gastar en aplicaciones del Google Play, así que nada, voy a editar este vídeo con, el, con el director, el Power Director, así que nada, a ver cómo me queda el vídeo, y bueno, que nada, o sea, no sé qué decir, el vídeo solamente era para, para contaros, que me cambié el nombre por eso, y bueno, también deciros que estoy hasta la polla ya de vuestras críticas, vale, que, que vale, o sea, me las paso, vamos, agarro vuestras críticas aquí, aquí las tengo, ve, aquí, aquí, me las paso, y me las paso por la horda de los huevos, vale, cosa que me importa un cojón vuestras críticas, y nada, o sea, que vosotros critiquéis lo que queráis a un youtuber, vale, que hace su trabajo, y le gusta su trabajo, vale, así que nada, que las críticas que me quemadáis, me las, me las paso por, por los cojones, básicamente, eh, este era un vídeo solo para deciros eso, que me importa un cojón vuestras críticas, y me cambie el nombre ya definitivamente, y pronto veréis el set up, el set up definitivo, que lo tengo aquí adelante, bueno, así que nada, un besazo, un saludo, y nos vemos, en el siguiente vídeo, blog, o vídeo reacción, lo que sea, así que nada, que os jodan. No subí vídeo la semana pasada, el viernes, porque prácticamente me quería tomar la semana de, de, de tranquilo, vale, así que nada, espero que lo, lo tengáis en cuenta, y nada, así que nada, ya, ya lo dicho, venga, chao.